Estamos alimentando a todos los perritos que pasan con... No les hemos comprado croquetas, entonces les estamos dando pan... ¡Ay! ¡De fiesta! ¿Sí, mi hija, miren? ¿Le quieres llevar? No, ya tengo a Coco, ya no puedo cuidar más. Tengo un conejo, tres gatos de tu abuelita, no, ya no. Un grandote, nos hace falta un grandote. No, pero podemos alimentarlos como siempre que podamos. Estás bien. ¡Ay! Otra cacha ya. A ver, cachalo. Sí. ¡Ay! Por poquito. A ver, otro. ¿Otro cachito? A ver, otro cachito. ¡Ay! ¡Cachalo! Tenías hambre. ¡Ay! Hay muchos perritos aquí de la calle. A ver si el municipio de Tepetlaoztoc hace algo para operarlos para que no se sigan reproduciendo. Y a ver si los negocios les ponen agüita, croquetitas, porque hay demasiados. Y los pueblos aledaños también tienen que hacer lo mismo para que no se reproduzcan. ¡Ay! 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 ¿Te vas a dar más? Dale, más. Más. Tiene hambre. ¡O nada! O sea... Ten. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya otra cachita ahorita! A ver. ¡Otro! ¡Ándale! ¡Ya aprendiste a cacharlo! Tenías hambre. Tenía mucha hambre, pobrecitos. ¡Ja, ja, ja! Ahora sí, te rellenamos de pan. No hemos ido a comprar las croquetas. A ver. ¡Andy! ¡Ándale! ¡Ya aprendiste! Ahora sí, ya. ¡Ven! 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 ¿Más? Vamos a ver. Ahí va. ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! No importa que se acabe el pan En casos que no se quede con hambre Pobrecitos, quien sabe si voy a comer al rato Hay tantos aquí perritos que no sabemos si les den Ahí va Ahora sí lo atrapó Ahora sí lo atrapó bien Ya aprendió ¿Ya aprendiste niño? A ver A ver otro cachito Una, dos, tres Ahí va Pobrecito, quien sabe desde cuando no comía Otra, dile otro, otro Una Ahí va A ver uno chiquito para ver si lo cachas ¿Ya? Creo que ya Súbete A ver uno último Vamos a guardar un cachito para otro Ven ¿Ya niño? Ven aquí Ven niño ¿Qué ves niño? Perritos No, ya comió ya Se va a ir a otro lado ¿Verdad? A tomar agüita Párenle a tomar agüita Aquí Aquí Toman agua Hay una llave por aquí Donde se hace un charquito Y una fuente Y una fuentecita Y toman agua Los perritos de la calle Ya se fue Miren Ya va hasta allá Y aquí tenemos todavía Compramos dos Dos panes Uno ya se nos acabó Con los perritos Nos queda